El informe confidencial que Noticias Uno publicó hace ocho días sobre la contratación de la maquilladora personal de la procuradora Margarita Cabello en la entidad que esta dirige fue respondida por la jefa del Ministerio Público negando cualquier irregularidad. Guillermo Gómez. Mónica, evadiendo la responsabilidad de presunto despilfarro de recursos públicos, la procuradora no solo dijo que es indispensable que la esteticista trabaje en el Ministerio Público, sino que también dijo que ella no necesita refuerzos de belleza. La asesora en estética contratada por la Procuraduría de Margarita Cabello Blanco, presuntamente con fines administrativos, ha sido receptora de viáticos por cerca de cinco millones de pesos para acompañar a su jefa, la doctora Cabello, a viajes a diferentes ciudades del país, según documento emitido por la propia Procuraduría. Con toda la capacidad de articulación institucional. Noticias Uno tiene en total 37 evidencias en las que consta que Madi Barrios, la especialista en belleza, ha solicitado viáticos. En los escritos consta también que funcionarios del nivel central y regional de la Procuraduría se los aprueban a petición del propio despacho de la Procuradora General. Si los contratamos. Cada vez que la esteticista Madi Barrios viaja con la Procuradora Cabello, internamente se diligencian dos formatos. En uno de estos, unos funcionarios les requieren a otros que expliquen por qué es necesario que la esteticista viaje con el correspondiente costo en viáticos y pasajes, en lugar de que la Procuradora ponga a trabajar a funcionarios de la entidad que viven en las regiones a donde va. ¿Por qué no se acude a la Procuraduría Regional, Distrital o Provincial, ni al personero distrital o municipal de esa jurisdicción? La respuesta siempre ha sido la misma. Por solicitud de la señora Procuradora General de la Nación, se requiere de su acompañamiento a los eventos. Los documentos también evidencian que la Procuradora Cabello considera esencial que la esteticista esté en la entidad que ella dirige, según le dijo a la W en entrevista. Necesita trabajar en la Procuraduría. La Procuradora, además, defendió el supuesto derecho de intimidad de la experta en belleza, a pesar de que sus salarios provienen de dineros públicos. Y la están afectando en su vida íntima por querer hacer de esto una noticia que no la tengo clara todavía. Extrañamente, la Procuradora Cabello adujo, en beneficio de sí misma, que no necesita maquilladora, lo cual haría inútil la presencia de su cercana colaboradora en las oficinas oficiales. ¿Tú me ves a mí ahora? ¿Crees que necesito maquilladora y todo eso? Es la pregunta que puedo hacerle. El caso de la contratación de una maquilladora para el servicio exclusivo y personal de la jefa de la Procuraduría con dinero del Estado, sin embargo, no es un chiste. Podría configurar abuso de poder y despilfarro de bienes públicos.